¡Ey! Espérate, porque vamos a resolver este ejercicio que viene en una guía de examen para ingreso a la UNAM. Dice, la expresión que está por aquí se reduce a y nos dan cuatro posibles opciones de respuesta. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vas a poner a la base, que es una A, y me vas a multiplicar los exponentes, n por n me dará n cuadrada, sobre, pones a la base, que también es A, y vas a multiplicar los exponentes, m por n, pues daría mn. Ahora, como nosotros tenemos a una división de potencias de la misma base, vamos a copiar a la base y vamos a restar los exponentes, que daría entonces n cuadrada menos mn. Esto que está aquí será la solución. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que está en el inciso B. ¡Y listo! Así de fácil.